Palomita de gran, de gran, de granitos de cristal. Palomita, palomita, canta pura, de la masa de tu poder recordar. Tú que ves, tú que me viste mis lágrimas, de gran, de gran, de granitos de cristal. Palomita ¡Muy bravo! Palomita 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 Acabó el maíz Ya acabó, ya acabó mi sufrimiento. Ya no hay mal, no hay mal que dure cien años. Palomita Palomita Viola y dile que yo ve, que yo ve eso aquí sus manos. Palomita Palomita Viola y dile que yo ve, que yo ve eso aquí sus manos. Palomita 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 Canta un milagro, de la masa del humo de seco mar. Tú que ves, tú que me viste mis lágrimas, de gran, de gran, de granitos de cristal. Palomita 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 Palomita